Juntos, con acción de gracias, oramos por las familias en Oaxaca, por los niños, por los jóvenes, por tu vida, por tu vida, por tu salud, por tu familia, especialmente por la vida de tus hijos. Juntos, creyendo en fe, que se cumple en ustedes la palabra que es eterna, viva, poderosa y eficaz, que tú como mamá ves en la vida de tus hijos el cumplimiento de las promesas de Yeshua, nuestro Mesías, que dio su vida por ellos, que dio su vida por ti. Recuerda esto, en tu vida hay grande propósito, en tu vida hay un grande y eterno propósito. La palabra dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Él ha venido a tu vida para salvarte, para redimirte a través de Yeshua, nuestro Mesías, que dio su vida por ti, que derramó su sangre por ti. ¡Aleluya! En Jeremías, capítulo 29, verso 11, dice que Él está pensando en ti. Sus pensamientos son pensamientos de bien, que traen bienestar a la vida tuya. Imagínate, ¿puedes verlo? ¿Puedes imaginar al creador del universo pensando en ti, en tus hijos? Esto es maravilloso y glorioso. Por esa razón lo adoramos, por eso damos gracias a Él, lo honramos, glorificamos su nombre. Tenemos gratitud en nuestras vidas, por lo que Él nos ha dado, salvación, perdón de pecados. Tenemos con Él vida eterna. Tenemos con Él, a través de Yeshua, tenemos acceso directo y limitado con Yahweh, nuestro Elohim. Es más, dice la palabra, que tú y yo estamos sentados, establecidos en los lugares celestiales, juntamente con Yeshua. Y desde esa posición en Yeshua, estamos co-creando con Él en todas las cosas. Ahora mismo, tú y yo oramos desde ese lugar, en esas posiciones celestiales, en Yeshua. En Yeshua, co-creamos una nueva economía en Oaxaca. Co-creamos oportunidades para el comercio, para la industria, para el gobierno, para la educación, para la agricultura, para la ganadería. Lo hacemos nosotros. Hemos sido llamados, alcanzados por Él, para ver su gloria y manifestar su gloria. Hablar con denuedo la palabra, proclamar con gozo, con gratitud, que Yeshua HaMashiach es el Señor en tu vida, en tus hijos, en tu casa, en tu economía, en tu salud, en tu familia y en las familias en todo Oaxaca. ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! Ahí donde estás, que ahora mismo, el poder del Espíritu Santo, traiga a tu vida un sobrenatural renuevo, todo cansancio, estrés, desánimo, desaliento, se va de ti ahora, en el nombre de Yeshua, y se manifiesta en ti la vida. Yeshua vino a dar a ti, y a tus hijos, y a los jóvenes en todo Oaxaca, vida y vida en abundancia. Tú y yo oramos por los comerciantes, por los empresarios, por los emprendedores. Oramos para que la gloria del Eterno sea manifestada en el comercio, en la industria, en la ganadería, en la agricultura. Proclamamos que los cielos de los cielos de Yahweh, nuestro Elohim, están abiertos sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu economía, y sobre la vida de todas las familias en Oaxaca. Aleluya, el más grande avivamiento del Ruah Hakodech, del Espíritu Santo, en los niños, en los jóvenes, en los ancianos, en los matrimonios, en las mujeres. que dice la palabra no nos cansemos pues de hacer el bien orar orar clamar que a su tiempo cegaremos si no desmayamos no desmayes en el creer no desmayes en el orar en el interceder proféticamente continuamente por tus hijos por las familias por la industria por la economía de Oaxaca cuando el reino de los cielos es manifestado todo cambia cuando el poder del ruajacodech viene sobre las familias viene sobre tu vida sobre tus hijos todo cambia todo cambia todo es transformado todo es hecho nuevo recuerda la palabra dice que lo que es imposible para los hombres es completamente posible para ti también para mí que hemos creído en él juntos tú y yo convocamos a las mujeres a orar juntos tú y yo invitamos a cada mamá en todo Oaxaca a unirse a este plan de oración de intercesión profética por nuestros hijos por nuestras hijas por la familia por los hombres por las mujeres en todo Oaxaca en la política en la industria en la economía en el comercio en la medicina en la educación vemos cambios cambios es tiempo de cambios es tiempo de cambios es tiempo donde la gloria del eterno está siendo manifestada al corazón de los hombres que están siendo liberados transformados hombres que hoy son reyes y sacerdotes para la gloria de Yahweh nuestro Elohim tú misma estás viviendo una metamorfosis sobrenatural en tu vida en tu vida cierto lo puedes ver lo puedes sentir lo puedes palpar puedes ver en tu vida como el eterno te bendice prospera tu camino como él hace en tus hijos en tu vida en tu casa en tu economía en tu familia nuevas todas las cosas aleluya nuevas todas las cosas todas las cosas cree solamente cree cree porque creyendo tú y yo vamos a ver en nuestras vidas la gloria del eterno su poder su amor aleluya sanidad en el nombre de Yeshua tú y yo en fe en esta hora ponemos nuestras manos sobre los enfermos y declaramos en el nombre de Yeshua que los enfermos son sanados que los cautivos son liberados por el poder de la palabra por el poder del nombre de Yeshua vamos en fe y ponemos nuestras manos sobre aquellas madres que están enfermas declaramos sanidad en sus vidas sanidad en sus vidas en el nombre de Yeshua nuestro Mesías amén aleluya estamos expectantes a estar allí todos juntos adorando cantando alabando glorificando al que vive y reina por los siglos de los siglos todos estamos expectantes a ver a nuestras hermanas en la fe recibir las llaves y el título de su casa nueva porque cuando caminamos en él cuando caminamos en la palabra cuando lo adoramos a él en espíritu y en verdad nuestra vida es cambiada transformada nuestra economía es transformada la salud es cambiada la enfermedad es quitada se manifiesta la vida recuerda que Yeshua Hamashiach vino a dar a ti también a mí a todos nosotros vida y vida en abundancia vida y vida en abundancia aleluya el eterno ha puesto delante de ti una puerta abierta que nada ni nadie puede cerrar nada ni nadie podrá jamás evitar impedir que las bendiciones del eterno sean manifestadas en tu vida recuerda el salmo 27 dice que él es tu luz y tu salvación de quien temerás él Yahweh nuestro Elohim es la fortaleza de tu vida de quien habrá de atemorizarte cuando se juntaron contra ti los enemigos y malvados para tratar de destruir tu vida son ellos ellos son los que tropiezan y caen no tú tú estás establecida en la roca eterna que es Yeshua en la roca inamovible aleluya 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 enamórate más y más de Yeshua enamórate más y más de la palabra acuérdate acuérdate lo que dijo el apóstol Pablo allí en primera de Corintios capítulo 2 verso 9 se hace verdad en ti cosas bendiciones que tus ojos jamás antes han visto bendiciones tan grandes que tus oídos jamás nunca antes han escuchado son tan grandes sus bendiciones para ti que todavía no han subido a tu corazón que en tu mente jamás las has imaginado son las bendiciones que el eterno el creador de los cielos y la tierra ha preparado para tu vida atrévete a creer a creer en grande aleluya a soñar en grande aleluya bendecida la vida de tu tía que tuvo ese deseo en su corazón financiar todos los gastos para llegar a Oaxaca ¿sabes por qué? porque ella vio en ti el potencial que el eterno ha puesto en tu vida ella ha visto en ti el regalo del eterno y ella quiere que tú camines en bendición te ama y nosotros también te amamos también te amamos y todos los días estamos orando por tu vida por tus hijos por esas hermosas familias que llegaron allí aleluya para oír la palabra para recibir una palabra esas familias estamos orando por ellos por ese joven que llegó allí ¿te acuerdas? cree escúchame cree que el eterno el que creó los cielos y la tierra el que levantó a Yeshua a Hamashiach de entre los muertos él te llamó a ti te escogió a ti desde el vientre de tu madre para que tú seas instrumento vivo en sus manos eres una bendita eres una bien aventurada Amén Aleluya Amén